A ver, por aquí tengo otra pregunta. Abuelo, ¿cuáles son las consecuencias de la inflación? Te respondo, pues son graves para la gran mayoría de la población. La pérdida del poder adquisitivo por la devaluación de la moneda. El Estado, al tratar de compensar esta pérdida, inyecta mayor liquidez al sistema mediante reajustes a los sueldos. Sin embargo, el solo hecho de compensar la pérdida del poder adquisitivo conlleva una mayor inflación. Es un círculo vicioso del que cuesta salir. La única forma probada de salir de este flagelo es reduciendo la cantidad de dinero en circulación. Se congelan los sueldos y salarios y aumenta la tasa de interés. Ambas medidas son muy impopulares y se generan conflictos sociales. La ciudadanía no entiende el porqué de las medidas respondiendo con agresividad ante ellas con huelgas y disturbios. Los gobiernos que no se atreven a tomarse esas medidas drásticas optan por congelar los precios de los productos, lo que se traduce en escasez de los mismos, generándose un mercado paralelo, mercado negro, que es tanto de bienes como de moneda dura, generalmente dólar. Esta situación también lleva al descontento y a la sublevación. ¿Por qué se produce la inflación? El principal culpable es el Estado, que opta por medidas populistas para ganarse el afecto de la población. Estas opciones son generalmente fuera del presupuesto anual y consisten en subsidios, bonos, obras no presupuestadas, contrataciones para el Estado no contempladas ni presupuestadas. El Estado gasta más de lo que le ingresa, se endeuda y para pelear este endeudamiento emite dinero. Da inicio al proceso inflacionario. Gracias. 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 Gracias.